Me gustaría empezar preguntándoles si están cómodos. ¿Están cómodos? ¿Sí? Bueno, mi meta en la próxima media hora es que dejen de estarlo. He venido a incomodarlos porque creo que la comodidad es una posición muy peligrosa en un mundo que cambia tan rápido como el que nos toca vivir hoy. ¿Quiénes de ustedes saben qué es Foxconn? Levanten la mano, por favor. Veo seis, siete, ocho manos levantadas. Bueno, Foxconn es el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo. Hace algunos productitos como el iPhone, los iPads, la Play, muchos de los modelos de Samsung Galaxy. Casi todo producto electrónico de alta gama que ustedes utilicen no es fabricado ni por Apple, ni por Samsung, ni por Sony. Lo hace esta compañía taiwanesa llamada Foxconn, que factura 130.000 millones de dólares. Pero el dato más interesante es que tiene 1.2 millones de empleados. 1.2 millones de personas trabajan en Foxconn. Bueno, Foxconn hace algunos meses anunció un plan en tres etapas para en los próximos 10 años reemplazar a todos sus empleados por robots. El objetivo es que en 10 años en Foxconn prácticamente no trabaje nadie. El fenómeno del reemplazo de trabajo humano por máquinas no es nuevo, es muy antiguo. Seguramente muchos cuando eran chicos habrán cantado la canción infantil La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y la cantamos y seguramente nunca se pararon a pensar ¿Quién es la farolera? ¿Quién era la farolera? Cuando el nombrado público era aquerosén, durante todo el siglo XVIII, XIX, parte del XX, al caer la noche alguien tenía que salir con una antorcha a encender los faroles. Esa era la farolera o el farolero. Cuando el nombrado público en la década del 30 se hizo eléctrico, la farolera no tropezó, la farolera se quedó sin laburo. La farolera se tuvo que ir a trabajar de otra cosa. Muchos recordarán también que cuando nosotros éramos chicos no era tan raro subirse a un ascensor y encontrarse con un ascensorista. ¿Se acuerdan del ascensorista? Cuéntenle a un chico que cuando nosotros éramos chicos había una persona que manejaba el ascensor. Yo creo que es la misma cara que le van a poner sus hijos a ellos cuando les cuenten que cuando ellos eran chicos habíamos personas que manejábamos los autos. Ustedes manejaban los autos. No eran todos autónomos los autos. Como hoy tan ridículo como que un ascensor haya que frenarlo en vez de que pare en el piso. En definitiva lo que quiero decirles es que la tecnología está permanentemente tomando trabajos actuales y dejándolos completamente obsoletos. Y creando a la vez trabajos nuevos. En general muy muy diferentes a los actuales. Bueno, de lo que quiero hablarles hoy es de que tenemos el extrañísimo privilegio de que parece que nos va a tocar ser la generación que experimente el mayor cambio en la historia de la humanidad en el mundo del trabajo. Y lo que está detrás de esta transformación que decían no es nueva, viene pasando, pero lo que hace único el momento que nos va a tocar vivir en los próximos años es el avance de una tecnología de la que seguro están escuchando hablar todo el tiempo últimamente que es la inteligencia artificial. Y una manera particular de hacer inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es nueva. Hace 50 años que están desde el grupo de MIT, Marvin Minsky, un montón de genios tratando de hacer computadoras que puedan realizar tareas que tradicionalmente requerían del intelecto humano. Por 30 años no lograron nada. Después vino Deep Blue, que le ganó Kasparov y un pequeño avance. Ahora, el verdadero cambio tiene 18 meses. Y se llama Deep Learning. Esta es una nueva manera de hacer inteligencia artificial. Se apoya sobre tecnologías preexistentes. Pero en definitiva llevó a que hace algunos meses las computadoras logren su segunda gran victoria. La primera fue el triunfo sobre Kasparov en 1997. La segunda ocurrió el año pasado. Cuando una computadora llamada AlphaGo le ganó al número uno mundial de Go, Lisedol. El Go no es un juego demasiado conocido en esta parte del mundo, pero se juega en Oriente hace 3.500 años. Las finales de Go despiertan en Oriente el mismo nivel de fanatismo que vivimos nosotros con la Copa del Mundo. La decisión fue poner a AlphaGo a jugar contra este campeón coreano, Lisedol, que había ganado 18 títulos mundiales. Bueno, AlphaGo no le ganó al campeón. AlphaGo lo hizo puré. O sea, no solo le ganó las partidas. Hay un documental en Netflix que pueden ver que está súper interesante. No solo le ganó las partidas, lo aplastó psicológicamente. Para la tercera partida lo besa al campeón y no quiere sentarse más a la mesa a jugar contra ese rival que siente que lo supera en todas las dimensiones del juego. Incluso y sobre todo mentalmente. En fortaleza mental. AlphaGo le ganó al campeón. Pero lo interesante es cómo se logró esto. Porque a diferencia de los primeros sistemas de inteligencia artificial, como había sido Deep Blue para ganar la Kasparov, que estaba programado por seres humanos, AlphaGo no fue programado para jugar al Go. Lo que hicieron fue darle a una red neuronal muy sofisticada cientos de miles de partidas de Go jugadas por jugadores humanos para que aprendan a jugar. Analizando esos cientos de miles de partidas, la computadora aprendió a jugar al Go y la pusieron a jugar 10 millones de partidas de práctica contra sí misma. Después de jugar 10 millones de partidas de práctica, AlphaGo jugaba bastante bien al Go. Tan bien que no hay ningún ser humano que pueda ni remotamente hacerle frente. Lo que quiero enfatizar es que esto se logró sin intervención humana. Logramos una computadora con una capacidad sobrehumana para una tarea de enorme complejidad. El Go es miles y miles y miles de veces más complejo que el ajedrez. Existen más posiciones posibles en un tablero de Go que átomos en el universo entero. Logramos una computadora con capacidad sobrehumana para la realización de una tarea de enorme complejidad sin tener que descubrir nosotros cómo se hace. Dejando a una supercomputadora a aprender. Esto abre varias puertas interesantes. Fíjense que si tuviéramos dos copias de AlphaGo y a una le enseñamos a jugar con partidas de jugadores agresivos y a otra le enseñamos a jugar con partidas de jugadores conservadores. Las dos van a aprender a jugar, pero van a tener personalidades diferentes. Una va a ser bilardista y la otra menotista, por así decir. En definitiva ya empieza a ser importante cómo educás a tu máquina. Porque cómo la eduques en definitiva termina determinando qué tipo de capacidades y estilos y personalidades esa máquina adquiere. Ahora, si a una para que aprenda le das 100.000 partidas y a la otra le das 200.000, la más educada va a jugar mejor. Si a una le pones a practicar un millón de partidos y a la otra 10 millones, la más entrenada va a jugar mejor. De repente esto se empieza a parecer muchísimo a la manera en que funcionamos los seres humanos. Y el otro dato interesante es que todo este proceso, en la última versión que se llama AlphaGo Zero, desde que la computadora no sabía nada, analizó las partidas, aprendió, hizo los 10 millones de partidas de práctica y tuvo nivel sobrehumano para esa tarea, todo este proceso se completó en 40 días. Si hoy no existe una inteligencia artificial capaz de hacer cualquier tarea de enorme complejidad que a ustedes se les ocurra, en 40 días podríamos tener una con una capacidad sobrehumana para esa tarea, siempre y cuando existan datos con los cuales entrenar una red neuronal de deep learning. El último dato que quiero contarles de esto es que AlphaGo le ganó al campeón con movidas que el campeón describió como hermosas. De una creatividad y un ingenio jamás visto. En el proceso de vencer al Icedol, AlphaGo encontró líneas de juego que ningún ser humano había descubierto jamás en 3.500 años de jugar al Go. Hizo movidas que dejaban perplejos a los expertos. No entendían qué diablo estaba haciendo hasta que 10, 15, 20 movidas después quedaba claro qué estaba haciendo. Hoy todo el mundo del Go está completamente revolucionado analizando todas las innovaciones y nuevas derivaciones de juego que se abren a partir de las innovaciones que AlphaGo introdujo. Pero estas son computadoras que pueden aprender cualquier cosa, no solo juegos de mesa. Y están aprendiendo cualquier cosa. Hoy en día, por ejemplo, es posible tener una inteligencia artificial que escriba un artículo periodístico. Que si yo les doy a ustedes un artículo escrito por un periodista humano y un artículo escrito por una computadora, no van a poder darse cuenta cuál es cuál. Hasta tal punto es así que el año pasado en el diario Washington Post se publicaron 850 artículos escritos por computadora y ningún lector se dio cuenta. En unos años, sí, van a poder saber cuál es cuál. El que esté mucho mejor hecho va a ser el que haya sido hecho por la computadora. Hoy en día hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar quién va a sufrir un ataque cardíaco mucho mejor que cualquier cardiólogo. Hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar cáncer a partir de imágenes e indicar protocolos personalizados. Hay computadoras especializados de quimioterapia mejor que cualquier oncólogo. Hay computadoras especializándose en ser abogados. Imaginen un abogado que pueda tener en su cabeza todas las leyes, todos los fallos, todas las apelaciones, todos los peritajes, todos los precedentes, absolutamente todo al servicio de diseñar una estrategia judicial. En definitiva, este es el verdadero cambio que va a transformar en obsoletos montones de los trabajos actuales y generar en su lugar un montón de trabajos nuevos que no tienen nada que ver. Perdón, gritando los goles en los últimos días está complicado para mantener la voz. Entre Argentina y Corea he gritado mucho últimamente. Tengo un hijo de 15 años que nunca vio todavía en su vida un mundial en el cual Argentina no hubiera sido eliminada por Alemania. Por lo menos va a poder ver que no se elimine otro para variar un poco. La segunda pregunta que quiero encarar en esta presentación es cómo estamos reaccionando frente a esto. Porque estoy seguro que si bien les agregué unas cuantas notas de color, esto que les estoy diciendo no es nuevo para ustedes. Se viene diciendo por todos lados. El presidente del Banco Mundial diciendo 50% a dos tercios de los trabajos actuales van a ser eliminados en los próximos años. Muchos presidentes están hablando de esto. Bill Gates habló de esto. Elon Musk habla de esto. Todos están hablando de esto. Es un flor de problema hacia adelante. ¿Cómo estamos reaccionando? La respuesta es súper simple. No estamos reaccionando. Seguimos con nuestra vida como si fuera ciencia ficción, le fuera a ocurrir en otro lado a otra persona. Cuando el presentador me presentaba, una de las cosas que dijo es que yo tengo una columna de radio en Basta de Todo, el programa de Metro en Buenos Aires, el programa de Matías Martín. Y muchas veces antes de salir al aire yo encuesto a los oyentes por redes sociales para incorporar sus opiniones como parte del material de la columna. Tal vez alguno haya contestado alguna de mis encuestas alguna vez. Cuando hace unos meses hice una sobre los trabajos del futuro, le pregunté a los oyentes si ellos o ellas creían que su trabajo iba a ser transformado por la inteligencia artificial, el software o los robots en los próximos 20 años. 70% de las personas opinan que no. A mí no me va a tocar. Yo no soy ni abogado, ni periodista, ni médico. También les pregunté en esa encuesta si estaban listos o listas para los trabajos del futuro. Y de nuevo, 70% de la gente opina que sí. Ya estoy listo, tráiganlos. ¿Ustedes están listos para su futuro? ¿Sus organizaciones, los lugares donde trabajan, sus proyectos, están listos para este mundo? Déjenme hacerles una pequeña analogía. Les voy a dar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Ya está, están adentro, van a competir en los Juegos Olímpicos. Felicitaciones. Ahora viene la mala noticia. La mala noticia es que estos son unos Juegos Olímpicos un poco particulares y no pueden saber en qué deporte les va a tocar competir. Eso se va a decidir al azar, cinco minutos antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Les puede tocar tiro al plato, lucha grecorromana, correr una maratón, levantar pesas, hacer piruetas desde un trampolín, jugar al fútbol, cualquier cosa. ¿Cómo se prepararían en los próximos años para ese Juego Olímpico? Bueno, ese es el problema que tenemos hoy. Porque lo único que sabemos de los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser. Seguro no se van a parecer a los trabajos del presente y no sabemos cómo van a ser. Tenemos que prepararnos para un mundo que no sabemos qué forma tiene. La respuesta probablemente, siguiendo con la metáfora deportiva, pase por entrenar habilidades transversales. No tiro al plato o lucha grecorromana, sino cosas como elongación, fuerza, resistencia aeróbica, concentración. Habilidades que en definitiva vayan a servirnos en una variedad muy amplia de escenarios. Tal vez el problema de la falta de reacción tenga que ver con la edad a la que muchos de estos nos agarra. Después de todo, para los que tenemos más de 40, la computadora llegó a nuestra vida muy tardíamente. Internet, ni hablar, con 25 años en mi caso. Pero seguramente los millennials, o mejor aún, los centenials, estos chicos que nacieron con una compu desde la cuna, tuvieron un celular en la mano desde antes que un zonajero. Seguramente estos chicos entiendan mucho mejor cómo prepararse para el mundo que viene. ¿O no? Bueno, si miramos el censo de la UBA, la universidad más grande de la Argentina, pero probablemente si tuviéramos datos de Córdoba sería muy parecido, y vemos qué carreras eligen los centenials, porque los que están entrando a la UBA este año son chicos nacidos en el año 2000. Si miramos qué carreras eligen, podemos tratar de inferir qué quieren ser los centenials cuando sean grandes. Bueno, resulta que los centenials quieren ser contador. En segundo lugar, abogados. En tercer lugar, enfermeros. Arquitectos, psicólogos, educadores, médicos. Mucho más abajo recién aparecen variantes de ingeniería informática. Los millennials y los centenials están masivamente preparándose para los trabajos del pasado. No la ven ni cuadrada, igual que no la vemos nosotros. Y entonces vamos al corazón de esta presentación, que es cómo nos preparamos. ¿Qué podemos hacer frente a este escenario absolutamente incierto y volátil que tenemos por delante? La respuesta técnica es no tengo la menor idea. Igual que ustedes, me aplican las generales de la ley. No tengo bola de cristal, no sé cómo va a ser el futuro. Pero quiero tirarles algunas puntas, quiero tirarles algunas cosas que he venido pensando en los últimos años respecto de cómo puede uno empezar a prepararse. La primera de esas cosas es que vamos a tener que redefinir la educación. Estoy seguro que yo les hablo de educación y ustedes están pensando en sus hijos. O si todavía son jóvenes y no tienen hijos, en los hijos que tendrán. Pero yo no estoy hablando de los chicos. Estoy hablando de los adultos. Estoy hablando de nosotros. Hoy vivimos en un mundo donde el saber en muchas áreas del conocimiento no llega a durar 10 años. Esto equivale a decir que si estás haciendo una carrera universitaria de 5 o 6 años, para el momento en que la estás por terminar, ya casi tendrías que empezar todo de nuevo porque lo que viste en primer año quedó viejo. Esto es un gran problema para los chicos que están estudiando hoy. Pero es un problema muchísimo más grave para los adultos. Que fuimos educados hace 10, 20, 30, 40 años. ¿Cuánto de lo que nosotros sabemos está vencido? ¿Cuán conscientes somos de la obsolescencia de nuestro propio saber? Pensando este tema y preparando esta conferencia, se me ocurrió ver si podía encontrar un dato. Quise ver si existían estadísticas respecto de cuántas horas se destinan en diferentes momentos de la vida a aprender. En Estados Unidos hay estadísticas para todo. US Department of Labor, Ministerio de Trabajo, Time Usage Survey. Estudio de uso del tiempo del Ministerio de Trabajo. Ahí encontré el dato. De los 15 a los 19 años, destinamos casi 1.200 horas anuales a aprender. 6 horas en promedio por cada día hábil. De los 20 a los 24, esto ya cae a menos de la mitad. 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, el momento que probablemente vemos como el apogeo, el pico máximo de rendimiento profesional de las personas. 23. 23. 23. 23 horas al año. Superados los 55, neglectable, decía el estudio. Cero. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Y es verdad, aprendíamos más fácil. Pero perdemos de vista la enorme cantidad de tiempo que dedicábamos. No el doble, tampoco el triple. 50 veces más horas a los 17 que a los 35. 50 veces más. Si siendo grandes nos cuesta más aprender, ¿no tendríamos que dedicar más tiempo en vez de 50 veces menos? Esto me llevó a pensar otra cuestión. Que es que en un mundo que cambiaba lento, estaba perfecto destinar 100% del tiempo, casi 100% de dedicación, casi exclusiva a aprender. Durante 20% de la vida, de los 5 a los 25. Y después nada. Yo ya aprendí. Soy economista, abogado, médico, arquitecto. Por ahí aprendemos un poco más durante el trabajo. Nos tomamos 23 horas al año. Pero yo ya aprendí. En un mundo que cambia así de rápido, este modelo no va más. En vez de dedicar 100% del tiempo durante el 20% de la vida, necesitamos dedicar 20% del tiempo el 100% de la vida. Un día por semana, de ahora y para siempre. Hay que rediseñar nuestra vida para incorporar el aprendizaje continuo como uno de los pilares sobre los cuales se construye nuestro futuro. Desde que yo llegué a esta conclusión, hoy es la excepción, pero yo los viernes a la mañana no trabajo más. Yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. O en Stanford, o en MIT, o en Yale, o en Wharton, o en la Sorbona, o en Cambridge, o en donde se me ocurra. Está todo ahí. Gratis, desde el living de mi casa, los viernes a la mañana, estudiando en Harvard. Y mi meta es conquistar el viernes a la tarde. Quiero llegar a ese 20%. Les voy a confesar que es difícil. No me da la cabeza como antes. Yo era buen alumno de la universidad, ahora me cuesta un montón. Me cuesta mucho que las urgencias de mi vida no invadan este espacio que con uñas y dientes trato de reservar. Me cuesta que otros respeten este espacio. Si mi esposa me dice, Santi, ¿podés el viernes a la mañana llevar a los chicos al pediatra? Y yo le digo, no, mi amor, tengo una reunión de trabajo, o tengo que dar una charla en Córdoba. Me dice, bueno, que ahí está bien, veo cómo me arreglo. Si me dice, Santi, ¿podés llevar el viernes a la mañana a los chicos al colegio? Y yo, no, mi amor, tengo que estudiar. Y me dice, déjate de jorobar y andas a llevar a los chicos al pediatra. Vamos a tener que usar este tiempo para desarrollar nuevas capacidades. Y de nuevo, no sé cuáles son, pero quiero tirarles algunas puntas del ovillo para que podamos pensarlo juntos. Preparando esta charla también se me ocurrió hacer una encuesta a personas de recursos humanos de grandes organizaciones, grandes empresas nacionales y multinacionales que operan en la Argentina. Y les pregunté, ¿qué buscaban cuando hacían una búsqueda de personal hace 10 años? ¿Qué buscan hoy? ¿Y qué creían que iban a buscar dentro de 10 años? El resultado fue súper interesante. Hace 10 años, básicamente se buscaba conocimiento técnico y dedicación. Es decir, gente que sepa muy bien lo que está haciendo, llegue temprano y se quede hasta tarde, tenga puesta la camiseta. Habilidades bien duras, bien orientadas a la tarea misma. Hoy esto ya cambió, cualquiera que esté más o menos familiarizado con el mundo de los recursos humanos, sabrá que hoy las palabras de moda son cosas como resiliencia, flexibilidad, liderazgo, habilidades interpersonales, habilidades muchísimo más blandas que las de hace 10 años atrás. Cuando les pregunté respecto de dentro de 10 años, todas las respuestas giraron alrededor de creatividad, innovación y capacidad de aprendizaje contigo. De alguna manera, lo que esta gente está empezando a vislumbrar es que no se trata de cambiar un antiguo conjunto de habilidades A por un nuevo conjunto de habilidades B. Se trata de pasar de un blanco fijo a un blanco móvil. De un conjunto de habilidades estático a un conjunto de habilidades tan dinámico que la más importante es la capacidad de cambiar permanentemente tus propias habilidades. Y seguir aprendiendo. En definitiva, esto nos lleva también a pensar en los chicos. ¿En qué medida la manera en la que los chicos aprenden en nuestras escuelas está preparándolos para ser innovadores, creativos y personas con capacidad de aprendizaje continuo cuando repiten de memoria en qué fecha fue la batalla de caseros? Y si se equivocan, les bajan un punto y aprenden que en la vida lo que hay que hacer para tener buenas notas es evitar equivocarse. Minimizar el error. No existe innovación sin error. El error es una parte inherente a cualquier proceso creativo e innovador. Si les enseñamos a nuestros chicos a que eviten equivocarse, les estamos enseñando que eviten ser creativos. Hace un tiempo escribí una nota en La Nación. A mí en estas cosas me gusta ser provocador. Escribí una nota que decía, si el colegio de tus hijos les está dando un sólido conocimiento técnico y una fuerte ética de trabajo, lo están preparando para el mundo de 2005, no de 2025. Vamos a necesitar rompedores de reglas, no cumplidores de reglas. Quiero tirarles como cierre de esta parte tres rasgos que yo creo van a ser fundamentales para poder estar mejor preparados para el mundo que se viene. Y la primera de esas tres cosas es que todos vamos a tener que convertirnos en centauros. Estamos con Fede y yo y estamos hoy con las referencias mitológicas. Todos vamos a tener que convertirnos en centauros. Para que esto se entienda, tengo que contar un detalle más de la historia de la inteligencia artificial, que es que cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, Kasparov resultó ser un tipo muy competitivo y muy calentón. Un mal perdedor que al caer derrotado por la máquina lo entrevistaron los periodistas y dijo, esto no demuestra nada. Hicieron trampa. Había personas que le cargaban las movidas a la máquina, a mí no me ganó ninguna máquina. Después pasaron los días, se serenó, se dio cuenta que la computadora claramente le había ganado, que no había habido trampa ni nada. Y por diez años no habló más del tema. Repareció diez años después organizando una competencia nueva de una disciplina que él llamó ajedrez centauro. En el ajedrez centauro no juegan personas contra máquinas. Juega una persona asistida por una máquina contra otra persona asistida por otra máquina. De ahí la idea es centauro. Una criatura híbrida que reúne en uno solo al humano y la máquina. Lo interesante es que en el ajedrez centauro no gana el mejor ajedrecista, pero tampoco gana el mejor software. Como en casi todo en la vida, gana el mejor equipo. Gana el equipo que mejor armoniza las virtudes del humano con las virtudes de la máquina. Esto que les estoy diciendo es crucial. Todos los que digan que los humanos no vamos a tener más trabajo, que las máquinas van a hacer todo, está pasando por alto este dato fundamental. Lo que les estoy diciendo es que humano más computadora, le gana computadora. Computadora le gana a humano. Esa batalla está perdida. Si nuestra intención va a ser pelear solos contra las máquinas, será como Don Quijote contra los molinos de viento. No tenemos chance de ganar esa pelea. Pero en equipo con las máquinas, le ganamos a las máquinas solas. Eso es lo que garantiza que sí va a haber trabajo para los humanos en el futuro. Lo que pasa es que son trabajos muy diferentes a los de hoy. Y la gran barrera que vamos a tener que enfrentar es el ego. Les pongo un ejemplo. Cuando hace ocho años se lanzó la aplicación Waze, yo rápidamente la instalé. Y a partir de ese momento, cada vez que me subía a un taxi, cargaba la dirección del lugar a donde quería ir y le indicaba al taxista por qué camino llevarme. Cuando empecé a hacer eso hace ocho años, la gran mayoría de los taxistas se enojaba. La respuesta, en castellano porteño, era algo así como vos, pibe, me vas a venir a decir a mí por dónde te tengo que llevar con ese aparatito. A mí que hace 20 años que estoy en la yeca. Absolutamente. No me interesa cómo era el tránsito hace 20 años, me interesa cómo era hace 20 segundos. Y eso lo sabe Waze, no lo puede saber ningún taxista. Pasaron ocho años, yo sigo haciendo lo mismo. Me subo al taxi, cargo la dirección en Waze, le indico el camino. Ya la mayoría de los taxistas no se enoja. Lo vive con cierta resignación. Pero no lo usan. Los taxistas no usan Waze. Para mí usar Waze es una pavada. Llegar cinco minutos antes, bajar un poquito la ansiedad sabiendo a qué hora llego. Cierta sensación de sentir que optimicé mi tiempo porque elegí el camino más rápido. Para el taxista es central a su actividad. Cinco minutos menos en cada viaje son más viajes en el día. Es más guita. Viajes de menor duración, más viajes en el día, menor consumo de combustible, más guita. ¿Por qué no lo usan? Por ello. Porque no pueden aceptar que un aparatito pueda ser mejor que ellos en una tarea que históricamente se consideraban sumamente idóneos. Los taxistas no están solos en esto. El año pasado me invitaron a darle una charla a 300 de los mejores cardiólogos de la Argentina. Y yo les dije eso. Miren muchachos, hoy hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar a los pacientes e indicar tratamientos mejor que ustedes. Van a tener que jugar en equipo. Casi me linchan. Fue de las pocas veces que estaba dando una charla y miré por dónde estaba la salida para asegurarme que podía. Si necesitaba salir corriendo, llegaba tiempo antes de que me agarren. La segunda característica de las que quiero hablarles tiene que ver con esta capacidad de ser innovadores. Todos vamos a tener que encontrar ese pequeño innovador que tenemos adentro. Todos tenemos un pequeño innovador adentro. Estaba más claro cuando éramos chicos. Después años de educación en la dirección equivocada, de vida rutinaria. Le he ido poniendo una losa de hormigón encima a ese innovador. Bueno, van a tener que recuperar su capacidad de innovación. Va a ser clave para su futuro. Y después que logren recuperarla, la van a tener que cuidar. La van a tener que cuidar del peor enemigo que tiene la innovación, que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es un defecto. La resistencia al cambio es un aspecto absolutamente central de nuestra personalidad humana. Todos la tenemos, más todavía que el innovador. Y está ahí por una razón. Somos seres producto de un proceso evolutivo de cientos de miles de años, donde nuestro cerebro evolucionó en un mundo muy diferente al actual. Un mundo muy estable. Si cuando nuestro tatara 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 abuelo cavernícola salía de su cueva en la planicia africana y tomaba un camino y por ahí se encontraba cara a cara con un león y lograba salir con vida de ese encuentro, no iba más para allá porque allá está el león. Si probaba otro camino y este llevaba un prado repleto de frutos nutritivos, seguía yendo para allá porque allá están los frutos. Y el león seguía ahí y los frutos seguían allá. Aquellos individuos que tenían una fuerte tendencia inercial en su conducta, que no repetían los errores, no tropezaban dos veces con la misma piedra, dice el refrán, y sí repetían las fórmulas que funcionaban, les iba mejor en la vida, dejaron más descendencia, poblaron el mundo, acá estamos nosotros. Somos los tatara 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 abuelos, nietos de aquel cavernícola que logró huir del león y no fue nunca más para evitar el riesgo. Esto está grabado a fuego en nuestro cerebro. Y es por eso que, en palabras mucho más lindas que las mías de John Kenneth Galbraith, todos enfrentados a la decisión entre cambiar o demostrar que nosotros no necesitamos cambiar, a mí no me va a pasar, rápidamente preferimos empezar a buscar las excusas más que hacernos cargo del desafío de transformarnos. Pero quizás la peor trampa que nos tiende el futuro es cuán absurdamente cambiantes son hoy los premios y los castigos. Es precisamente la fórmula que te hizo exitoso en el siglo XX la que puede condenarte al fracaso en el siglo XXI si no sos capaz de cambiar a tiempo. Y cada vez los ciclos son más cortos. Es la fórmula de éxito de esta época la que tal vez te mate la década que viene. Nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro quiere que repitamos lo que está funcionando. Hay otro refrán, no cambies a un equipo ganador. Si viene bien, ¿por qué vas a cambiar? Hay que romper esa lógica a pesar de que es muy antiintuitivo romperla. La tercera y última cosa que quiero decirles antes de ir al cierre de la charla es que la otra cualidad que va a ser fundamental para nosotros en el futuro tiene que ver con esa cosa un poquitito mágica que ocurre cuando dos personas se encuentran. Y se llama empatía. Esa capacidad extraña que tenemos las personas de conectar con el otro. De poder ponernos en los zapatos del otro. Algo que ninguna máquina puede hacer de la misma manera simplemente porque no es igual. no es igual a nosotros. Quiero contarles una pequeña anécdota. Hace unos meses perdí mi billetera. Estaba viajando en un taxi, la saqué para pagar. Cuando me bajé me di cuenta que no la tenía. Había quedado en el asiento. El auto ya se había ido, no llegué a tomar ningún dato. Estaban todos mis documentos personales, mis tarjetas de crédito. Decidí esperar. Después de todo me llamo Santiago Bilinkis. No hay nadie más que se llame como yo en el mundo entero. Estoy en todas las redes, soy súper fácil de ubicar. En mi DNI, mi registro estaba el domicilio de mi casa. O sea, si la persona que encontraba la billetera quería ponerse en contacto conmigo, era muy fácil que pudiera hacerlo. Fueron pasando las horas, no aparecía. Finalmente, nueve y media de la noche, alguien la dejó en la portería de mi edificio. Probablemente el taxista. La recibí, estaba intacta. Pero antes de quedarme con las tarjetas de crédito, tenía que averiguar que no hubieran sido usadas. Llamé a una de las más importantes tarjetas de crédito, no naranja. Llamé, nueve y media de la noche. Después de infinitos intentos por tratar de no dejarme hablar con un ser humano, si usted es cliente platino, por favor marque uno, si usted nace un martes, por favor marque dos. Y en esa situación todos queremos lo mismo. Todos queremos hablar con una persona. Cero, cero, cero. ¿Cómo hago para que me atienda una persona? Después de infinitos intentos por no dejarme, logré llegar a un ser humano. ¿Le expliqué? Mirá, hoy perdí la bicetera, estuvo todo el día fuera de mi alcance. Por favor, necesito saber si alguien usó mi tarjeta después de las 2 de la tarde. Nuestro horario de atención es de 8 a 20. Por favor, después de las 20 consulten la web. Mirá, tuve un día un poco difícil. Estoy un poco nervioso. Tengo que hacer 200 llamados como este. Dice, ¿me podrías decir, por favor, si alguien usó mi tarjeta? Nuestro horario de atención es de 8 a 20. Por favor, después de las 20 consulten la web. Yo estoy seguro que vos tenés una compu ahí adelante y la compu no deja de andar a las 20. ¿Podés fijarte si alguien usó mi tarjeta? Le repito, nuestro horario de atención es de 8 a 20. Por favor, después de las 20 consulten la web. Respiré hondo y le dije, mirá, yo no voy a cortar. Si vos querés, cortame. Pero yo creo que vos tenés el dato que yo necesito y si sos una persona de bien, me lo vas a dar. Y si no, cortame porque yo no voy a cortar. Me voy a quedar esperando a que me contestes o a que me cortes. Se hizo un silencio del otro lado de la niña y después de un rato me dijo, ok, nadie usó su tarjeta. Bueno, muchísimas gracias. Cuando uno mira cuáles son las profesiones más amenazadas por el reemplazo por automatización, hay muchos rankings, muchos análisis de esto. En general los telemarketers siempre aparecen cerca del tope. Que desaparezcan los telemarketers, por favor. No hay ninguna humanidad en ese trabajo. Yo quería hablar con una persona. No quería hablar con alguien que me recite un libreto como una máquina. Las máquinas son mucho mejor máquina que nosotros. Nunca vamos a ganarles en ese terreno. Yo quería alguien que me escuche, que me contenga, que resuelva mi problema. Todos queremos una persona en esa situación. Si los telemarketers terminan desapareciendo o no, no lo sé. Pero si terminarán desapareciendo no será por culpa de las máquinas. Será por culpa nuestra. Hemos vaciado completamente de humanidad ese y montones de otros trabajos. Nuestro desafío es volver a llenar nuestros trabajos de humanidad. Volver a llenarlos de empatía. Volver a hacer que el hecho de que seamos una persona haga una diferencia. Si no, para ser para máquinas, las máquinas son mejor máquina que nosotros. Para terminar, algunas ideas finales. Todos entendemos los efectos más superficiales del cambio tecnológico. Todos estamos todo el día mandando fotos en Instagram, usando WhatsApp, grupos de WhatsApp, la peor invención de la historia de la humanidad. Todos estamos a full con la tecnología todo el día. Pero entender los efectos profundos, los efectos sutiles, es mucho menos claro y más difícil. Y si los quiero ejemplificar, hablando por un momento, de dos industrias que han sido profundamente transformadas por la disrupción tecnológica. La música y el video. La industria de la música estaba dominada por los socios discográficos. Estas empresas que dominaron este negocio por décadas. De repente la música, que era analógica, nos la vendían en discos grandotes o discos más chiquitos, se convierte en digital. MP3. Y Steve Jobs ve una oportunidad. Steve Jobs dice, si la música es digital, la gente no va a querer comprar más discos de plástico. Hay que venderle MP3. Y hay que fabricar un aparatito donde puedas llevar 10.000 canciones, toda la música de tu vida, entrando en tu bolsillo. Y lanzó el iPod y el iTunes Music Store en el año 2003. Hasta ese momento Apple no tenía nada que ver con el negocio de la música. Hacía computadoras y sistemas operativos. Con esta innovación, Apple disrumpió completamente el negocio de la música. Se quedó con el negocio de la música en muy poco tiempo. Pero este era el cambio superficial. No era el verdadero cambio profundo. El verdadero cambio profundo es que si la música es digital, no es que en vez de comprar disquitos queremos comprar MP3. Si la música es digital, no queremos comprar nada. La música no queremos comprarla, queremos escucharla. Spotify entendió esto y se quedó con el negocio de la música. Apple Music salió después y ya está. Batalla perdida. El negocio de la música es de Spotify. En el mundo del video, la historia es más interesante todavía. El mundo del video estaba dominado por blockbusters. ¿Se acuerdan de esta cadena de videoclubes? En esa época ibas al videoclub, mirabas todas las cajitas. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Bueno, listo, me llevo este. Ibas a tu casa, mirabas la película. Había que rebobinarla. U, me olvidé. Hay que devolver la película al videoclub. Te matan con el recargo. Está lloviendo a cantar. Vamos a ir bajo la lluvia a devolver la película al videoclub porque te matan con el recargo. Y en ese contexto aparece Netflix. ¿Conocían esa Netflix? El slogan de Netflix cuando lanzó en Estados Unidos era la manera más sencilla de alquilar un DVD. Netflix dijo, la gente no quiere ir más al blockbuster. La gente hay que alquilar las películas por correo. Así nació Netflix. Te mandaban la película por correo, la mirabas y se la mandabas de vuelta por correo sin ir al videoclub. Con esta idea que hoy parece francamente estúpida, Netflix aniquiló a Blockbuster. 90.000 empleados tenía Blockbuster. 9.500 tiendas en todo el mundo. Cataplimba. Bancarrota a Blockbuster. Netflix, nueva compañía ultra exitosa. Sale a cotizar en Nasdaq. Vale miles de millones de dólares. Tapa de Fortune, tapa de Forbes. Reed Hastings, el CEO genial que destruyó a Blockbuster. Y de nuevo, este era un cambio superficial. No era el cambio profundo. El cambio no es que en vez de alquilar el videoclub queríamos alquilar por correo. El cambio es que no queremos alquilar nada. La película queremos mirarla. ¿Cuándo se nos antoje? Empiezo hoy, cuando si quiero sigo el mes que viene. No tengo que preocuparme por devolver nada, ni por elegir nada. Tengo todo ahí. Y Netflix destruyó a Netflix. Lo interesante de esta historia es que Netflix tuvo el coraje de matar su propia gallina de los huevos de oro. A la primera Netflix le iba muy bien. Valía miles de palos verdes en la bolsa. Todos la admiraban como la gran empresa disruptiva. Netflix tuvo el coraje de matar su propia gallina de los huevos de oro antes de sentarse a esperar que otro lo hiciera. Si Netflix no hubiera matado a Netflix, hoy habría otro logo ahí. Ese cambio era inevitable. Y Netflix sería una más de las compañías que quedaron en el camino víctima de la digitalización. El segundo mensaje que quiero dejarles como cierre es que vivimos en un mundo que, si bien la mayoría de las variables mejora continuamente, hay una que no. Y es que la inequidad es cada vez más grande. Y todos estos cambios en el mundo del trabajo presentarán una oportunidad de reducir esa brecha o ampliarla hasta niveles absolutamente sin precedentes. Y yo les quiero mostrar cuán esencial, cuán básico es para los seres humanos ser tratados de manera equitativa respecto de los demás. Y se los voy a mostrar hablando por un instante de nuestros primos más cercanos. En este video van a ver a dos monitos que tienen que hacer una prueba muy sencilla. Tienen que entregar una piedrita. Si hacen la prueba bien, si entregan la piedrita, perdón, la disfonía mundial. Si entregan la piedrita, reciben un premio. El primer mono entrega su piedrita y recibe como premio un pedazo de pepino. Y van a ver qué le gusta, está contento, se ganó un pepino. Pero el mono de al lado entrega la misma piedrita y en vez de un pepino, le dan una uva. Y a los monos le gustan mucho más las uvas que los pepinos. No hay equivalencia entre que a vos te den pepino y por la misma cosa al de al lado le den una uva. Vean lo que pasó. A ver si arranca. El primer mono entrega su piedrita, recibe su pedacito de pepino, lo come, está contento, se ganó un pepino. El otro entrega su piedrita y le dan una uva. Y el otro lo ve. Dice, vamos, todavía están dando uvas. Entrega rápido su piedrita para que le den la uva y le dan pepino. ¿Sabés qué podés hacer con tu pepino? Che, le diste una uva al de al lado. Me estás cargando. Dame una uva a mí, te di la piedrita. Mientras tanto, el otro vuelve a dar su piedrita y le vuelven a dar una uva. Y este dice, bueno, tal vez tuve mala leche, qué sé yo, vamos a intentar de nuevo. ¿Por qué siempre me va a tocar a mí el pepino? Mírele la cara nada más. Dejate de jorobar con tu pepino. En definitiva, yo creo que esto muestra cuán básico es esto para nosotros, cuán sensibles somos a la injusticia y cuán inestable puede ser un mundo donde muchos reciban uvas y otros reciban pepinos. Finalmente, me gustaría cerrar con la idea de que va a ser fundamental hacia adelante desarrollar el pensamiento prospectivo. Esta idea de mirar el mundo como una foto no va a ser una película. que tenemos que ser capaces de proyectar. Tenemos que entender que cada decisión de mediano plazo, a dos, tres, cuatro, diez años, es una decisión para otro mundo. Qué educación darle a nuestros hijos, qué carrera estudiar nosotros, qué tipo de trayectoria profesional hacer, en qué empresa trabajar, qué ONG fundar. Son todas decisiones para otro mundo. Y la primera pregunta debiera ser ¿para qué mundo estoy tomando esta decisión? Tener prospectiva es ser capaces de proyectar la película hacia adelante. Y cuanto más rápido vas, más lejos necesitas mirar. A mí me sorprende la cantidad de personas, empresas, gobiernos, que toman todavía hoy sus decisiones como si el contexto fuera estático, sin ningún ejercicio real de prospectiva. En definitiva, lo que quiero decirles es que, si como le sucede a la gran mayoría de las personas, ustedes creen que cambiar es arriesgado, los invito a perder el riesgo de no cambiar. En el mundo de hoy es muchísimo más arriesgado no cambiar que atreverse a hacerlo. La disyuntiva, en definitiva, es disromper o ser disrompido. Y quiero invitarlos a que sean los disruptores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.